Esta vez soy yo el que ha encontrado la incursión después de mucho repetir Copperaya Gigamax Me he ido a por Copperaya porque es un Pokémon que ya sabéis que me mola muchísimo Seguramente es mi Pokémon favorito de esta generación Y nada, pues soy yo el que invita en esta ocasión Tenemos tres minutos para que sea una gente Necesitamos mínimo una persona, ¿vale? En cuanto al equipo O en cuanto al Pokémon mejor dicho que voy a utilizar va a ser Cinderace, ¿vale? Vale, tenemos ya... Vale, 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 vale Tenemos gente, claro que tenemos gente Porque es que Copperaya es que yo no lo he visto ni una vez que lo pida nadie Vale, voy yo con Cinderace Zamacenta, Umbreon, Centiskorch Vale Bueno, el Umbreon quizá... Vale, ahí está, Cinderace Vale, habría sido mejor que los compañeros hubiesen puesto a Zamacenta, Zacian o a Eternatus Bueno, Eternatus no Que el Acero resiste el dragón Eternatus quizá no, pero sí un Zacian o un Zamacenta Porque no hace falta que sean Dinamax, ¿no? Son súper potentes Pero bueno, da igual Haremos nosotros el Dinamax con Cinderace Y vamos a por este Copperaya, lo más difícil va a ser capturarlo He guardado la partida antes de entrar a la incursión Así que entiendo que en caso de no capturarlo Tendré la oportunidad de repetir Quiero entender, ¿vale? Quiero entender Vale, Copperaya Copperaya, Copperaya Scuba recio de Zamacenta Muy bien Muy bien, perfecto Energía de Dinamax sobre la de José Ángel Y vamos a atacar con Dinamax de Maxismición de ese Balón Ignor Vamos a por ello Vamos a por ese Copperaya a ver qué pasa, ¿vale? A ver qué pasa con ese Copperaya Que espero que caiga Espero que caiga A ver cuántos escudos pone Pero entiendo que va a ser bastante Tengo que decir que la incursión es a nivel 5 Por tanto va a ser bastante Bastante difícil de capturar De hecho, es que últimamente no capturo ninguno, tío Se me escapan todos Y ya no en las incursiones que estáis viendo Sino en algunas de Pokémon más normalitos, ¿no? La verdad es que me está molestando Para que nos vamos a engañar No es sin misión, parece Copperaya Vamos a ver Vale, eso es un daño de corte clarísimo Eso es un daño de corte clarísimo Lo vamos a ver ahora mismo Vale, pega el Sol Eso es bueno, ¿vale? Porque Centiscord Y el Cinderace De los acompañantes Va a meter más Y ahí tenéis que ver Un daño de corte clarísimo Vale, va con triturar El Zamacenta Zamacenta triturar Zamacenta que tipo es Zamacenta no es tipo lucha Creo que Zamacenta es lucha, tío No tiene nada de tipo lucha Pero ese Copperaya Me extrañaría Latigo e ignio por ahí Muy bien Golpe crítico Perfecto Maxi ataque de Copperaya ¿A quién? ¿A quién va eso? Va al Centiscord ¿Va a aguantarlo, no? Sí, va a aguantarlo Más o menos bien Vamos a ver Porque va a atacar más Seguramente Hará el giga ataque Espero que no Agradecería que me hiciese el giga ataque Cabeza de hierro Vale, le quita acción de Raze Vale No hace más Pues mejor Mejor para que no nos engañar Vamos para adelante Venga Seguimos atacando Balón Igne ahora del Cinder Raze Perfecto Porque le quita el primer escudo Ataco yo ahora Ataco yo ahora Bueno, le voy a quitar el escudo Y le voy a quitar bastante vida Entiendo Vale, vale Está bien Vale Pierde el escudo Por tanto, baja las defensas Baja también un poco la vida Y no sé si Puede ser que haya llegado ya Al siguiente daño de corte Efectivamente Pues ahí tenemos otra vez Los escudos Y a volver a atacar Vale El combate en sí Va a ser fácil Lo difícil Como ya he dicho Va a ser capturado A la primera Por favor Que opera ya Lo que espero No lo sé esto No lo sé esto Pero Espero que por lo menos Pueda repetir En caso de no capturarlos Porque si tengo que estar Volviendo a repetir Todo Para conseguir que me salga La incursión de Coperaia Ya ahí es cuando me pego un tiro Porque si eso lo tengo que hacer Con todos los Pokémon Ya sería una maldita locura Vale, Coperaia A maximisión Ahí que va la maximisión Por cierto Este lo puedo repetir Porque la incursión La he encontrado yo Si lo hubiese encontrado otro No, evidentemente Bueno O eso Eso es al menos La creencia que tengo Vale, vamos a tirarle Una a Ocasobol Al Coperaia Gigamax Y por favor Por favor Tío Atrápate Sabes No No me toques los huevos Por favor Por favor Coperaia No me toques los huevos Ahí va la Ocasobol Y por favor Por favor Por favor Uno Por favor Dos Por favor Tres Por favor Atrápate Atrápate Coperaia Gigamax Ahí está perfecto A la primera Atrapamos este grandísimo Pokémon Seguramente mi Pokémon favorito De esta generación Y lo tenemos ahí Coperaia Gigamax Gigamax Bien 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 Tío Bien Vamos Vamos Joder Así sí Lo vamos a ver aquí Vale El Coperaia Que Ah se añade al equipo Vale se añade al equipo Porque tenía A ver si Porque tenía espacio Vaya Coperaia Aquí lo tenemos Nivel 57 En una inclusión de 5 estrellas Y como lo veis Con la posibilidad De Gigamaxizarse Vale pues ahí está Perfecto tío Coperaia Que también se une A nuestra colección De Pokémon Gigamax Tenemos Nuevo Gigamax De nuevo lo he conseguido yo Y es Grimmsnarl Siniestro Lo veis ahí Es Grimmsnarl Gigamax Y va a ser el siguiente Bueno Va a ser el siguiente ¿Hay uno que se ha puesto a Grimmsnarl Para enfrentarse a Grimmsnarl Gigamax? Bueno No sé cómo va a salir eso Yo voy con Facián Que con el tajo supremo Que es tipo acero Es super eficaz Además se tiene max Así que sería un Un por 4 Entiendo Vamos Que lo vamos a deschazar Mira va con Dracobis Tío Uno de los fósiles El tema fósiles tío La verdad es que no me gusta mucho Tío Hay dos fósiles exclusivos de espada Dos de escudo No me gusta mucho eso De las exclusividades tío Pero es lo que hay Vamos contra Grimmsnarl Casi 90 tío En la pantalla Ahí lo tenemos tío Grimmsnarl Mola eh Mola el Grimmsnarl Gigamax Y lo vamos a reventar Para que no vamos a engañar O al menos lo vamos a intentar Vale Espada de Indomita de Zacian Eeeh ¿Ese Dracobis es Saini? Tampoco lo he visto yo nunca Pero parece Saini ¿no? No no parece no Es Saini Vamos 100% El Toxtricity no Y el Grimmsnarl tampoco Un Dracobis Que es un fósil Saini Eso tiene que ser Eeeh Prácticamente imposible De conseguir eh Lo digo muy en serio Tiene que ser prácticamente imposible Brankivocador Vale Parece eso Ataque nuevo De este Pokémon O al menos Al menos de este fósil No sé si de todos los fósiles Puede que sí Bueno Atajo supremo Vamos allá Eeeh Debería haber atacado Yo primero No Bueno Atajo supremo ahora también Está bien Vale Quitamos uno Y le quitamos muchísima vida Vale Bien Puya nociva por ahí Le va a quitar también Porque es tipo hada Y vamos a ver Gigasopor Vale Vale Y eso va a dejar algo Que nos va a hacer daño ¿Verdad? Supongo que sí Está sonoliento Está sonoliento tío Le ha dejado como con el bostejo Al Toxtricity Tormento al Dracobis Vale Bueno De momento Un primer turno Realmente bueno Se ha quedado mitad de vida Creo Tiene escudos Tiene un escudo La verdad es que ha sido Un primer turno Muy bueno Sí Por cierto El Dracobis este Ya por curiosidad Al 100 Es Aguadragón Este Pokémon Curioso Curioso Vale Vale Pues Pues nada Pues vamos con Con el Tajo Supremo Sí Vamos con el Tajo Supremo El Grimmsnarl nuestro Va a hacer Dinamax Entiendo No creo que sea Gigamax Porque si tuviese Grimmsnarl Gigamax No creo que Estuviese intentando Conseguir a otro Igual sí Igual sí Pero no lo creo Nada Es un Dinamax Pues mira Aquí vamos a poder Hacer la comparación Grimmsnarl Dinamax Por un lado Y Grimmsnarl Gigamax Por el otro Aquí los vemos A los dos Vale Pues Dracobis usa Forcejeo Le quita el último escudo Que le queda Ahora le bajamos Las defensas Pierde vida Y del Tajo Supremo Seguramente lo voy a matar Vale Lo más importante Después de matarlo Capturarlo Realmente no he perdido Ninguna incursión online Ni creo que la pierda Porque Si lo haces online Con varias personas Y tal No es complicado Se ha activado otro De los escudos No contaba yo con eso Pero aún así Puede ser que lo mate Aún así puede ser Que lo mate Efectivamente lo matamos Pasamos de los escudos Pasamos de todo Y Grimmsnarl Que se va a su casa Y encima crítico Madre mía Cuánto daño le he hecho Cuánto daño le he hecho Yo con ese crítico Vale Grimmsnarl Ahora solo falta Que se atrape Y si no se atrapa Pues cerraré el juego Y veré si tengo la opción De repetir esta incursión Que ojalá Que ojalá Vale ahí va Ahí va Voy a estar atento Para salirme Voy a estar atento Para salirme Porque Vaya ser que salí Y no me apetece Vale ahí vamos Grimmsnarl Atrápate Crack Venga Venga por favor Venga Crack Uno Dos Venga venga Tú puedes Lo tenemos Lo tenemos Tres No te escapes No te escapes Y ahí está Grimmsnarl Atrapado Perfecto También a la primera Igual que coperas ya Y otro Pokémon Gigamax más Nos siguen faltando bastantes Pero vamos sumando Poco a poco vamos sumando Y ahora con el método este Que estoy haciendo Que estoy consiguiendo ya Las incursiones Pues la verdad es que Que ni tan mal Porque es que Esperando que alguien Lo encuentre En la vida Es que en la vida Vale aquí está Grimmsnarl No tiene ni un solo ataque Tipo Ada Curioso Y lo tenemos Lo tenemos ya Con nosotros Grimmsnarl Gigamax Otro más Justo he salido He salido del Grimmsnarl Y me he encontrado Con un Butterfree Vale Pues Butterfree De verdad Mira creo que es el cuarto Si no me equivoco Es el cuarto Butterfree Mira Atrápate ya Sabes No en serio En serio Atrápate Sabes Atrápate Porque ya te estás poniendo pesado Este no lo he encontrado yo De momento Las que he encontrado yo Los he capturado a la primera No sé si ayuda El encontrarlos tú o no Lo que sé Es que Los dos que llevamos Que son Copperaya Y Grimmsnarl Que los he encontrado yo Han salido dos a la primera Butterfree Vas a salir a la primera Bueno Te voy a capturar Ahora Sin encontrarlo yo Pues No lo sé Vamos con Cañón Dinamax Es Es una incursión rara Porque El primero aparecía Como buscando El anfitrión No sé si se habrá ido O lo que sea Pero Pero hemos entrado tres Y el primero no ha entrado Ponía buscando Se ha como Hueado un poco Igual el anfitrión ha salido Pero como los otros Le habían dado ya Ha seguido La verdad es que no sé Que ha pasado Pero Mira A mí lo que me importa Ahora mismo Reventa la Butterfree No No voy a engañar Rayo y hielo Vale Llevamos los dos Eternatus y el inteleón El Raidon es el de Es el de la máquina Bueno Así está a mitad de vida Vale No está ni tan mal El Raidon al final Es tipo Roca Le meto un por cuatro Esto podría haber puesto Drenado Pero Da igual Da igual Eternatus Eternatus va a meter bien Le he dado rápido También por eso Porque como he visto Al primero que estaba así Bugeado Digo Voy a darle rápido Voy a hacer que se pierda Y por eso No habéis visto Desde el menú Digamos Sino que habéis visto Ya como estaba Concentrando la incursión Vale Da un zaleteo Se va a subir Ataque especial Defensa especial Velocidad Muy bien Dist puede usar La energía Dinamax Dist es Dist es el de la máquina No creo que use nada Habrá que esperar Un turno más Para tener a ese Inteleón Dinamax Entiendo La máquina normalmente No lo almacenaba Vale Vamos al lío Vale Cayó el Dinamax Le vamos a quitar Ese escudo que le queda Y le vamos a hacer daño Le vamos a bajar Las defensas Y habrá que llegar Al siguiente daño De corte Para que estive Los siguientes escudos Vale Ahora le baja La salud Le quitamos El escudo Le baja Las defensas Y ya por ahí Más o menos Puede ser que estive Otra vez Vamos a ver Si efectivamente Otra vez activa Los escudos Vale Pues ahora atacará Eternatus Atacará Inteleón Atacará Raidon Y le quedará Un escudo Rayo hielo Ahí está Ahora que ataque Raidon No Pues ahora atacaba Otro Vale No va a hacer nada Con el zumbido El salmífero sigue Joder Y justo el Raidon Que es el que tenía que atacar Y le podía quitar ese escudo Vaya tela Bueno Pues nada Le quedan dos escudos Le quedan dos escudos Que a ver Va a caer en este turno siguiente Si Yo le voy a quitar uno El otro Eternatus Le va a quitar otro Y el Inteleón Lo va a matar Debería ser así Espero que así sea Si no Si no restaurar las estadísticas Ni nada Va a tener la defensa muy baja Y va a acabar muriendo De hecho mirad lo que le queda ya ¿No? Vale Lanza llamas por ahí Le quita ese escudo Le quita un poco más de vida Y eso que le queda ya Con el rayo hielo Vamos a verlo Incluso con la rotura de la barrera Puede que muera Uff No pero Pero cae con el rayo hielo Pero vamos 100% Está el Inteleón Que va a atacar con el rayo hielo Butterfree que cae ¿Y Butterfree que se captura? Pues Pues no lo sé Es cierto mucho Deciros que no lo sé ¿El Butterfree que se captura? Pues El objetivo es ese ¿Lo vamos a cumplir? No lo sé No lo sé Pero Butterfree ¿Estás pesado? Hay que decirlo Eso hay que decirlo Porque estás pesadísimo Butterfree Gigamax Con un Ocaso Ball Como todos los que estoy atrapando Ni se mueve tío Es que ni se mueve Es que ni se mueve Qué pesado tío Hasta que no lo encuentre yo No No lo voy a capturar En serio Hasta que no lo encuentre yo No lo voy a capturar Nueva incursión Encontrada por mí En este caso Orbitel Gigamax Vale Voy con Cinderace Y de momento Entra a un compañero Que será Juan Y que tiene un Dracovish Vamos contra este Orbitel Lo bueno de este Orbitel Es que es nivel 4 ¿Vale? Al ser nivel 4 Tendremos la posibilidad De capturarlo Más fácilmente Que si fuese En una incursión de nivel 5 Así que nada Tenemos a este Orbitel Charizard Centiscorch Y la verdad es que No me voy a complicar mucho más Sí, sí Entrenadores de apoyo Que se metan Entrenadores de apoyo Porque con 3 Cinderace Charizard Y Centiscorch Vamos a ir de sobra Vale Pues vamos a reventar Este Orbitel Que además es como digo Es nivel 4 Por tanto más fácil de derrotar Y más fácil de capturar Y ahí lo tenemos tío Orbitel mola eh Orbitel mola bastante tío En plan nave espacial Mola Mola mucho tío Mola mucho eh Orbitel Y vamos a reventarlo Vamos a reventarlo Este Pokémon Bicho psíquico Última evolución De Blinkbag Y que se va a llevar Un Ida y vuelta Super eficaz Vamos a ver El bicho al bicho Es neutro parece Porque si no No sería super eficaz eso Bueno vamos con Maxignición Tenemos como acompañante A otro Bueno Sin más Y vamos a reventar O intentar reventar A ese Orbitel Vamos a Vamos a calentarlo bastante Vamos a calentarlo bastante Lo que mejor dicho Porque vamos con 3 de fuego Que lo vamos a Reventar Cinderace Que como he dicho antes Lo tengo al 100 Ahí lo veis Y nada Pues a calentar a Orbitel Claro que si Vamos a por ello Maxignición Daño de corte Daño de corte Vale Vale Bien Bien porque hemos quitado Bastante Ahora activará sus escudos Pero ya veis que el sol Pega fuerte Esto hace que los ataques De tiempo fuego Ahora los compañeros Hagan más años Incluso el mío propio En el siguiente turno Así que bien Muy bien Alta llamas Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más de fuego? Onda Ahí está Perfecto Menos de la vida Da la vida ya Y me van a hacer Gigabúveda Al Charizard ¿Qué es eso? No lo sé Es como si Como si lo estuviese Abduciendo ¿No? Con el Con el OVNI Sí Más o menos ¿No? Sí Se podría decir que sí Está basado en eso El ataque Bueno Puño por aquí Vamos con otra Maxignición Y esto va a caer ya Esto va a caer ya Creo que atacamos nosotros Primero Le voy a quitar los dos escudos Le vamos a bajar las defensas Y yo creo que incluso Activando los escudos Otra vez Va a ir fuadísima Ahí vamos Puede que eso Ya haya sido un daño De corte No lo sé Lo que sé Es que pierde la barrera Baja las defensas Y va a caer Sí o sí En este turno Espero Activa los escudos No activa escudos Pues venga Hasta luego Ormitel Derrotado Vale Vamos a intentar capturarlo A este Pokémon Geomax Como he dicho antes Con el Battlefield Y tal Y bueno Y antes de eso Todos los que he encontrado yo Los he atrapado a la primera Será ¿Será Orbitel uno más? Espero Que sí Espero que sí Por favor Vamos allá Con la Ocaso A por ese Orbitel Gigamax Y por favor Por favor Por favor Orbitel Atrápate No me toquen los huevos Uno Orbitel Dos Orbitel Tres Orbitel Atrápate Orbitel Cuatro Y ahí está Cuatro Orbitel Atrapado Al igual que Coppe Al igual que Grims Gnarle A la primera Orbitel Gigamax Perfecto Perfecto tío Perfecto Orbitel Gigamax Que se une Como digo siempre A nuestra colección De Pokémon Gigamax Otro más Que sumamos Y llevan Más unos cuantos Tenemos ahora mismo 5 6 7 8 9 10 Y esto Orbitel 11 Pokémon Ya Con la posibilidad De Gigamax Y Tarse Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad